Bienvenidos a Cocinando Sano con U.S.Porn. Soy doctora Cindy Orellana y como médico en la nutrición quiero recomendarte cómo obtener la vitamina tan esencial de amina o conocida como B1 y buscada día a día en cada farmacia. A través de las carnes magras, en este caso lomo de cerdo, carne roja, a complementar con una ensalada mediterránea deliciosa a base de berenguena, aguacate, aceite de oliva y vegetales verdes de preferencia para mejorar la absorción de todos los nutrientes. Mejorar nuestras funciones cognitivas superiores y nuestro intelecto es cosa fácil. ¿Qué dices? ¿Te animas a mejorarlo conmigo? Yo sé que sí. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!